Quinta y última incógnita. ¿Quién ofrece algo nuevo? Cárceles, debates, mítines, banderas, golpes en el pecho y cánticos. Las campañas siempre son parecidas, esta lo será más que nunca. Se mantienen los candidatos y probablemente los programas. Parece lógico que lo que decíamos hace cuatro meses sea lo mismo que lo que proponemos ahora en nuestro programa electoral. El programa electoral que hizo el Partido Socialista era para cuatro años, han pasado cuatro meses. Por tanto, yo creo que el programa electoral vale. Sí, porque los problemas de España y las oportunidades para nosotros siguen siendo las mismas. Las bases que configuraron el programa anterior, desde luego, siguen siendo fundamentales en la próxima legislatura. Todo suena igual. Así que preguntamos a los partidos, ante estas nuevas elecciones, ¿qué van a ofrecer nuevo a los votantes? Algo nuevo que vaya a ofrecer Podemos en esta nueva pre-campaña y campaña electoral. Nosotros concurrimos con el mismo proyecto porque entendemos que ese proyecto se quedó a la mitad de camino. Afrontamos esta campaña con muchísimas ganas de que sea posible el gobierno del cambio. Esto tampoco es nuevo. Algo nuevo. Bueno, que nosotros vamos a estar siempre al lado de la clase media trabajadora que son, al fin y al cabo, la que aguanta el peso de este país y nosotros vamos a estar con ellos. Otra vez, nada nuevo. Sí, no es nuevo, pero creo que es importante. Última oportunidad. Ya se han hecho, por ejemplo, propuestas nuevas, entre ellas esa racionalización de la jornada laboral. No es nuevo. Está en la página 23 del programa del PP para las elecciones de diciembre. Impulsaremos la racionalización de los horarios. También trabajamos por el tema de la digitalización de la mochila escolar. Tampoco es nuevo. Página 184 de su anterior programa electoral. Impulsaremos el programa de mochila digital. Es que a veces lo más nuevo es lo bueno que se ha hecho. Ni el PP, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni el PSOE. Ninguna propuesta novedosa. Nada nuevo bajo el sol. ¿Qué veremos de nuevo? Bueno, yo creo que veremos poco de nuevo. Veremos muchos mensajes de no vamos a echarnos las culpas. Pero veremos una campaña en la que seguramente se echarán las culpas. Creo que la campaña se va a centrar mucho en el tema de las alianzas. Decir cuál va a ser su postura tras las elecciones y mantenerla. Esa debería ser la gran novedad. Gracias. 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 Gracias.